Todo listo en Mirivilla para el salto inicial. Los hombres de negro están a 40 minutos de hacer historia de cumplir un sueño disputar su primera final europea. Pero antes tienen que eliminar al Kiev esta noche. El Bilbao Arena se llenará. Los jugadores del Budibelnik están en Bilbao desde el lunes y según hemos visto en la sesión de tiro de hoy por la mañana, confían en poder dar la vuelta a la desventaja de 10 puntos. También ha entrenado el Bilbao Basket. Grimao y Rakovic, a pesar de las molestias, quieren jugar aunque sea unos minutos. Solamente separan dos pasos al Ushio Bilbao Basket de la gloria. Uno de ellos, enorme, ganar en la final de Charleroi al Lokomotiv Cuba. Pero para poder dar ese, primero hay que dar uno más pequeño. Más pequeño porque cuentan con 10 puntos de ventaja, porque juegan al amparo de sus fieles seguidores en Mirivilla y porque ya le demostraron al Budibelnikiev en Ucrania que son capaces de ganar al conjunto dirigido por Reynard Bagatskis. De todas formas, no conviene especular con el marcador y por si acaso hay que salir a ganar. Una de las claves para la victoria podría ser parar al americano Dileini, autor de 38 puntos en el partido de ida. Pero los hombres de negro también son conscientes de que un único jugador no puede contra todo un equipo. En cuartos de final supieron cómo parar al gigantón Brian y Suul. Si hoy jugasen de la misma manera, no deberían tener ningún problema. Por tanto, la clave está clara, jugar como equipo para la gloria del mismo. Los hombres de negro tienen experiencia y saben que nunca es fácil jugar una final europea. Por eso hablan de cautela. Las claves pueden ser la concentración y el efecto Mirivilla. Yo creo que es un equipo que ya demostró ahí que es peligroso, que son jugadores que te rachas y con estos equipos no te puedes fiar. Estamos de 40 minutos para hacer historia, para jugar una final europea la primera vez en la historia del club. Y por supuesto las ganas que hay, la ilusión que hay, la entendemos perfectamente. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos mucho respeto, pero no tenemos miedo y nos vamos a dar a todo para ganar y estar en la final. A partir de las 8 de la tarde en directo por ETV1, Ushue Bilbao Basket Budibelnik Kiev. El sueño de disputar una final europea está más cerca. El sueño de disputar una final europea está más cerca.